La configuración de la pantalla, como la resolución, es casi idéntica en todas las distribuciones principales. Mostraremos la ejecución de máquinas virtuales en UVM WARE, en un host Red Hat 8. Así que comencemos mostrando cómo se ve en Ubuntu. Si subo a la esquina superior derecha encuentro el botón Configuración. Y aquí en el panel principal tenemos pantallas. Hacemos clic en ello. Y verás lo fácil que puedo cambiar la resolución para que sea cualquiera de estos valores. Ahora puedes variar continuamente el tamaño de la pantalla. Por lo general en una máquina virtual, arrastrando y soltando las esquinas. Verás que ahora ha cambiado por otro valor. Esto es todo lo que está involucrado en Ubuntu. Ahora vamos a probar en 108 Osteam. Una vez más damos clic en Configuración y luego aquí. Tengo que desplazarme hacia abajo hasta Dispositivos y allí está Pantallas. Tenemos una configuración idéntica excepto por esta opción de luz nocturna para situaciones oscuras, que también teníamos en Ubuntu, simplemente estaba ubicada en un lugar diferente. Ahora en OpenSUSE, verás que es virtualmente idéntico también. Hago clic en el botón de aquí de Configuración de ajustes. Una vez más, tengo que ir a dispositivos como hice en el sistema Red Hat. Y tengo la misma situación. No podría saber en qué sistema operativo estoy si solo mirara esto. Ahora bien, todas estas son máquinas virtuales con un terminal. Si miro el host, que en realidad tiene tres monitores diferentes conectados, verás que obtengo algo como esto donde puedo ver mis tres monitores. Configuro cualquiera de ellos. Aquí lo está haciendo más pequeño, el de 18 pulgadas, pero podría cambiar a 27 o a 24 y podría controlarlos. Hay distintas resoluciones. Si los muevo, puedo cambiar la forma en que están distribuidos los tres, de izquierda a derecha. En principio no quiero hacer eso, porque se vuelve un poco complicado. Pero así es como puedes controlar cuál está en el medio, a la derecha o a la izquierda. Así que configurar la resolución de la pantalla y algunas otras cosas básicas es realmente simple, muy intuitivo. Lo más difícil es encontrar el icono de configuración para hacer clic.